¿Qué quieres que te diga? Ahí lo viste todo Este Este villano te extrañaba De las funciones independientes Este villano Violento Con ganas de ponerse en la madre con todos Y pues ya aquí tenemos un reto Vamos por El cinturón de este Centrillo oriental ¿Qué cabrón? Tranquilo pendejo Tranquilo pendejo Ya se cagó Ya se cagó Pásale Pásale Vete 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 Pásale 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 Este pendejo ya te tiene que mire No tiene nada que hacer aquí No puede solo cabrón Pásale Pásale No te voy a hacer nada Échale Pásale 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 Quítale la máscara Quítale la máscara Quítale la máscara Quítale la máscara Échale viento Quítase Quítase Ese cabrón ya me buscó De aquí Ya me encontró Quiero que grabes Quiero que grabes ¿Lo que es? No sabes tu tiempo Este cabrón Te va a salir caro Recuerda Que va a salir caro Simplemente mi gano es para Siga tu madre Ahí lo tienen ¿Eso es lo que querías ver? No, 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 no